ahora sí muy bueno chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a la historia seguimos en opa hostil de borderland what o sea que lo ha pillado what porque ay dios mío que le está pasando a borderland 3 what the fuck qué pasa que también en borderland también se me queda bugueado o qué muy buenas chavales de nuevo bienvenido a mi canal vamos a seguir con la historia del borderland 3 vale vamos a terminar la misión de opa hostil vamos a vamos a seguir reventando vamos a seguir reventando vale y bueno vamos a seguir con la vamos a reventar hacia abajo a ver si dejamos ya a ese listo vale está low muy low a uno tiene que morir ya parece listo hay que reventarlo a este por aquí arriba a la cupulita que tiene arriba porque hemos cogido solo fuego y es resistente al fuego estamos bastante jodidos aquí vaya golpeazos que me han pegado chaval muy poco vale eso muere voy a ir un poquito a hierro qué bueno esa congelación compañero menos mal que tenemos ahí acero que nos ayuda con la congelación porque porque la verdad que nuestro fuego no lo hacía nada absolutamente nada no nos hacía absolutamente nada que es lo que cazamos vamos para allá a registrar el almacén reponte ahí esto que es vale un arma pesada bueno vamos a pillarlo todo porque no aquí también hay cosas vale a ver si el perro me deja quítate coño del medio pesadilla eso no lo vamos a pillar has encontrado algo para mí uuuh esto que es la voy a comprar eh no puedo tengo dinero no puedo tengo dinero y puedo y la llevas pero como que cambiar ay dios mío necesito venga voy a cambiarla por esta por esta sí la voy a cambiar ahora sí venga vámonos vamos a luchar un poquito todo vale que necesitamos reponernos de la pelea no pasamos de esto vamos a ver este también y vaya tela con el perro tío que no que no se quita del medio chaval vale vámonos no inventario lleno tío vamos a tener que vamos a tener que vender algo vamos a abrir todo lo que podamos lo que es vale opa hostil cogido vale toma para ti inventario lleno tío es que joder vaya tela chaval a ver a ver a ver a ver podemos podemos venga vamos a dejar total venga vamos a darle la mejora gracias a ti hombre que pasa no es tarde para que trabajes para maligua ah y tú debes de ser de fiesta y tuve a ti siempre muchas cámaras no no me molestaré ni en perder el tiempo contigo dejaré que mis tropas de élite hablen por mí es katagawa el jefe de fusiones y adquisiciones de maliguan es un tipo despreciable y está obsesionado con riz da algo de grima con esta nueva mejora podré cortar los escudos de maliguan retrocede y observa vale esto lo va a poder abrir no Nunca he cazado a una gigamente Pero arda en deseos de darle a morir Deseneramos vehículos ¿Y dónde hay que irse? Entonces abrimos la cabeza de Maliguan Para escudriñar sus... ¿Qué haces, loco? Vale, perfecto Pues vámonos para allá Venga, vámonos al... Vámonos al punto, venga, va Vamos a ir subiendo de nivel, ¿vale? Que lo vamos a necesitar Hay que subir de nivel, ¿vale? Cuando terminemos esta misión Cuando terminemos esta misión Yo creo que vamos a hacer secundarias, ¿eh? Creo que vamos a tener que hacer secundarias Sí o sí Si sigues jugando con los grandes Conseguirás que te hagan daño ¿Dónde narices está la zona A la que hay que ir, tío? Vale, hay que bajarse Que está en la cafetería esa A la que hay que ir, ¿no? Me alegro de verte, pequeño Y aquí Ahora aparecerá cero ¿No? Vale, este arma no está mal Este arma no me gusta Y este arma... Bah, las cometí, ya, tío No Bueno, el valor El valor no está mal El problema es Y realmente tenemos el nivel Vamos a terminar Europa Hostile Y vamos a hacer secundarias, ¿vale? Necesitamos hacer secundarias Para subir de nivel sí o sí Compañeros No podemos seguir No podemos seguir No podemos seguir En nivel 9 Luchando contra gente En nivel 11, nivel 13, ¿vale? Así que... Pues lo dicho Terminamos esta misión Y nos vamos a subir... Y nos vamos a subir niveles A ver si podemos terminar esta misión Oh, qué bueno, tío Gigamine Gigamine Ahora hay que moverse Vale, se pira Vale, se pira No sé a dónde Ni por qué Tengo que pirarme Tengo que moverse Vale, este arma Este arma no ha venido nada mal Hace daño brutal, tío Voy a lootear un poquito esto Vale, hay que moverse Vale, hay que moverse Vale, hay que moverse ¿Tú has pensado unas últimas palabras? Ve a conocer la fuerza Pues no es tan difícil Pero sí tenemos que subir de nivel ¿Eh, compañeros? Hay que subir de nivel Como sea, tío Hay que subir de nivel Hay que subir de nivel No se tiene que morir ya Está ahí super low Vale, va, va, va Sigue, 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 sigue ¡Campañero! Me hace daño A uno Está a uno ya ¡No! Ahora no me vayas a matar, ¿eh? Ahora me van a matar No puede ser, ¿eh? Ahora no me pueden matar, compañero Dime que sí Dime que ya está out Vale, perfecto Y todos están out Muy bien Uff, hostia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Al menos Contendrá los últimos datos Procesados Y sus pensamientos Al morir Vale, esta es una legendaria Del nivel 12 Regresa a la base Y envíale los datos A RIS Tengo más gente Que matar Por cierto Busca cámaras Te has ganado Pulso ese título Un placer Cazar contigo Voy a soltar cosas Tengo que soltar cosas, tío Vale, perfecto Una vez Mi padre me dijo Que era el duodécimo En la línea de sucesión De la empresa Así que podré El árbol genealógico Once veces Hasta ser el primero Tenlo presente Porque ahora Te has interpuesto En mi camino Mato a todos Vale, buen escudito Vámonos Bueno, habría un viaje rápido Por ahí En principio Pues a ver Si y no Puede que haya un viaje rápido Por aquí Vale, vamos a hacer viaje rápido Vamos a entregar eso Vamos a terminar la misión Y vamos a hacer secundarias Necesito subir de nivel Hola de nuevo Buscacámaras Espera ¿Por qué hueles a sesos Y circuitos chamuscados? ¿Sabes qué? No me lo digas Llama a Riz Y dile que has terminado Hola Buscacámaras ¿Tienes los datos De Lágicamente? Dámelos Los tengo Pero debes prometerme Que nos ayudarás Con la cámara Cada vez que vuelves Cada vez que vuelves A un sitio Tal vez mi bestia No le haga ascos A este cerebro Vamos a ver Vamos a ir vendiendo cosas Lo que es tío Hemos cogido Modificador de clase Esto en verdad Lo podremos guardar Los modificadores De esto básico Se venden Sin más Vamos a ver Si puedo comprar algo Que merezca la pena Es nivel 12 Mucho nivel Mucho nivel Jamás había visto A Riz tan apurado Eres de lo que no hay Buscacámaras Que sigo aquí El Riz holográfico Aún puede oírte Y tiene sentimientos Vale Opa hostil Nueva pieza Ya puedes equiparte Modificadores de clase Este tío Lo sabía todo Despliegues de tropas Líneas de abastección Vale Hasta las estrellas Ya tengo nivel 10 Perfecto Vamos a ver Vale A ver ¿Cuál era? Era este Vale Cuando tu mascota Recibe daño La mascota Devuelve parte Al atacante Cuando la mascota Inflige daño Tanto Flaga Como tu mascota Consigue una acumulación De frenesí Uff No sé realmente Igual me merece más la pena Venga vamos a darle esta Ahora Tengo un modificador Vale Que tengo este legendario Este no viene nada mal Modificador Modificador clase Por un domo a bestias Modificador clase Epico domo a bestias Voy a utilizar el Epico domo a bestias Está claro Estaba clarísimo Chaval Tienes datos de exploración Parece que Maliguan Ha estado buscando Los fragmentos De la llave De la cámara Por su cuenta Y tienen un hilo Del que tirar Un planeta llamado Atenas Atenas Perfecto Busca cámara Sube a la Sanchory Buen trabajo Si no decaiga Cambio Y corto Vale Hay que subir Tienes ante ti Una corporación Que está siendo aplastada Por otra más grande Y guay Vamos a Vamos a viajar rápido A Santuari A ver que hay A ver que nos encontramos Por aquí Y ya os digo Lo ideal sería Hacer secundarias ¿Vale? Así que vamos a empezar A ser secundarias Pero ya Es decir Vamos a ver Que nos ofrecen En Santuari Y nos iremos a hacer Dos o tres Secundarias Para subir de nivel A ver si nos ponemos Por ejemplo Nivel 13 Vale Vamos a ir para allá Venga Creo que os voy a dejar Por aquí también Algunos códigos ¿Vale? Vamos Os voy a dejar por aquí Algunos códigos De las llaves ¿Vale? Quizás si lo haga Ahora en este vídeo O en el próximo No lo sé No lo sé No lo sé A ver ¿Dónde narices saquéis? Loco Vamos a ver Saltas Vaya Vaya hombre Todo ortopédico ¿Este me va a ofrecer Alguna misión o algo? Vale No Por arriba El mapa El mapa no El mapa ya os lo he dicho antes No me parece muy intuitivo Voy a hablar con esta A ver que me ofrece Tengo trabajo para ti Claro Hablemos Tengo una proposición Indecente En caso de que te guste El exhibicionismo ¿Te apuntas? Para que conste Hace tiempo salimos juntos Cuando me fui Se unió a los hijos De la cámara Una secta De fanáticos Desterebrados Es como un imán Para un manojo De inseguridades Como Necrobacio Vale Ya estamos aquí Me han dicho Que has reclutado Unos cuantos aliados En promicia Hay gente así Que atrae amigos Y benefactores Allá a donde va Mucho que soy de esas Y nunca lo seré Eh, ¿por qué no me deja hablar? Los invasores carmesíes Están plantando cara en promicia Roland estaría orgulloso Ahora sí me deja hablar Cuando le da la gana Bueno, ¿qué tal promicia? ¿Sigue todavía ahí? No, no Es que digo Sigue todavía ahí Puesto en notas Ha depegado Ayudaremos a Riz En cuanto podamos Pero ahora mismo Debemos ir a Atenas Tengo una amiga allí Deberíamos averiguar Qué sabe Claptrap Quiero un canal privado Con Atenas Nombre en clave Zafiro Vale Ponte en contacto con Maya Eh... ¿Cómo hablamos con Maya? Aquí, ¿no? ¿Te pillo mal? Sí, más o menos Supongo que llamas Por la misma razón Por la que Maliguan Está destrozando Nuestro monasterio No la tengo Pero sé dónde está Eh, venid pronto O vos perderéis la diversión Y por diversión Quiere decir Ser aplastados Por pelotones De la muerte Corporativos Vale, ya nos hemos puesto En contacto con Maya Y arreglárselas Hasta que lleguemos Es una sirena Y una cabronaza De cuidado Joder, tal vez Podamos convencerla Para que nos acompañe No nos vendría mal Tener otra sirena A bordo Aparte de ti Y aún no te he dado Por perdida Uh, más nenas Para la nave del amor Del almirante Claptrap El almirante Claptrap ¿Sabes? Contento en contacto con Maya Ya estamos Toma ya Nos da un flipado Muy bien Pero Eh ¿Quién quiere? ¿Qué quieres? ¿Una misión? Entra ganado Sin jeringuilla Habrá que empezar A reciclar Registre la nave Y llévale jeringuillas Usada Parece que los primates Idiotas Que tenemos por tripulantes Me han estado Voy a Voy a hacer alguna nave Alguna misión Aquí la nave Alguna Vale Unos curan Y otros ¿Dónde está, tío? ¿El pinchacito era? Vale Vamos a Vale, vamos a Y las han estado usando Para vete tú a saber qué Me quedan pocas Y las necesito de vuelta Vale, vamos a cogerlas Son ocho Vamos a hacer esta secundaria Hostia, la han cogido Para jugar a los dardos What the fuck Qué bueno, joder Vale, la otra aquí Vamos a buscarla todas Así subimos El nivel Que dice que Requería nivel Número 12 Pero realmente No Vale, hay que subir No sé Ya os digo El mapa El mapa no es muy Bueno ni intuitivo Pero bueno Habrá que hacerlo Como se pueda Vale Es en este nivel En esta altura Ahí efectivamente Fantástico Esa la usaban Para tapar un desnudo Las nociones puritanas De la sexualidad Están tan pasadas De moda Vale, me quedan dos Me quedan dos Y esta la encuentro La encuentro ahora En la otra zona Vale En cuanto entremos aquí La encuentro, ¿no? Aquí abajo Ok Y ahora Una antena What the fuck Vale Vamos Por aquí arriba Vamos a coger La última Se la llevamos Una misióncita Así en plan Tranquilita Hay que seguir Subiendo No sé Cómo narices Aquí Aquí Por aquí Vale Y aquí dentro Quizás Oh, qué buena Sí señor Let's go Cógela Cógela Me parece Que ya no encontrarás más Tráemelas Para que pueda proseguir Con mi trabajo Busca cámaras De verdad Hay veces en las que No sé cómo lo aguanto Aunque es cierto Que de lo contrario No conseguiría Tantos artefactos Heridianos Ni conejillos de indias Es verdad Que tengo que llamar Los pacientes Ni tantos conejillos de indias Y bueno Pues una misión completa A ver cuánto nos dan De experiencia Gracias Busca cámaras Ah, y si descubres A otro ladrón de jeringas Cárgatelo Por favor En fin Chao ¿Cuánto nos da? 1500 de experiencia Pfff Sube muy poco tío Sube muy poco Compañero Sube muy poco tío No sé si hacer una misión En Pandora Vamos a hacer alguna secundaria Por Pandora Quizás, ¿no? Yo haría Secundaria por Pandora Vámonos para allá Vamos a hacer un par de ellas Vale, vamos a Vamos a ver si pone Pandora En algún lugar A ver A ver Alguna que son nivel 2, tío Vamos a ver el mapa Venga, pulsamos A ver dónde nos lleva Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos una zona cercana Para ir Efectivamente Vamos a ir aquí Vale, no me deja Hacer viaje rápido aquí Porque narices No me deja Hacer viaje rápido Chaval Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer unas pocas Emisiones en Pandora Vale Y dejaremos el vídeo Por aquí Que tampoco quiero Cargarlo mucho Mañana a las 16.00 Tenemos directo Como todos los días De lunes a viernes Hasta principio de octubre Que cambiaremos el horario Por la mañana Quizás a las 10 de la mañana Hora española De 10 a 1 O algo así Vale Vale Los tiempos de carga No mejoran Ni para atrás A ver Parece que por aquí Parece que por aquí Hay algo Para mí Para dónde está Vamos rápido Al punto Al objetivo Venga Vamos para abajo Nos bajamos Vamos a hacer la misión Vamos rapidito Ahí está El diablillo Manga cantones A por él Me encanta esta arma A luchar Que vayan ellos Mientras que yo abro cajitas A este nivel Está hecho Totalmente Vamos Sangre por todas partes What the fuck Hostia Son duros Ahí se tiene que morir Ya Voy a cargar Vale Eso ya está listo Esa misión Está completada En breve Vamos a hacer Un par de Misiones más Abre eso Eso por allí Vale Vamos a lutearlo todo El nivel Es una mierda Pero Luego nos sirve Para venderlo Vamos a ver La siguiente misión No quiero ir Atenas Tío Ya está bien Pesadilla Vale Ya eso Hay uno allá arriba Que voy a romper esto Vale Mata la tropa De los hijos De tal Eso está muerto Eso está listo Esto está todo Acogido Vamos a ver Otra misión Que hubiera por aquí Cerca A ver Misiones Misiones Vale Aquí hay cositas Y aquí mismo Puedo viajar rápido Utilizamos El viaje rápido Vale A ver si no carga Mucho Vale Vale ¿Qué pasó por ahí? Lo he visto en verde Ah, que ha aparecido en nota Para esto Instala la espina dorsal La espina dorsal De ese bandido No servirá para nada Solo quería vengarme De esos cabrones Por haber roto mi máquina Pero tu espíritu capitalista Es de agradecer Ahora busca un Skag eléctrico Y hazte con su espina dorsal Esa debería funcionar Y esta vez de verdad De verdad De bolsillo Vale No estamos encontrando Esta si me tiene que servir Una nos valdrá, ¿no? O hay que entrar ahí dentro Este es Vale No te preocupes Ya está hecho compañero Vámonos Llévala a la máquina Y dale vidilla Vale Vamos a terminar esta misión Que no quiero hacer un vídeo muy largo Vamos a dejar eso ahí Tres misioncillas De hecho busca cámaras Ya puedes acceder A mi amplio Y mortal surtido En una nueva Y provechosa ubicación Y como agradecimiento Por haber impartido Venganza Contra esos sucios bandidos Deja que te muestre Mi alijo secreto ¿Quién dijo Que la venganza No sale rentable? Vale Pues nada El alijo secreto Enséñamelo O hay que entrar ahí abajo Vale Entramos abajo Pero el alijo secreto Uh Si Vale Vamos a ver Que hay por ahí Esto nada interesante Ah Es que Piensa Esto era para haberlo hecho En el nivel de antes No Claro Esto si se hace En el nivel de ahora No nos vale de nada Esto si se hubiera hecho En el nivel 2 Pues era la polla Pero ahora que tenemos Nivel 10 Pues nos sirve un poco Para quitarnos Misiones secundarias Del medio Y para hacer el juego De manera completista Así que no nos ha servido De mucho Vamos a ver si hay una misión Más por aquí cerquita ¿Vale? Vamos a una misión Un poquito más Venga Vamos a Perrito caliente Descarga Vamos a hacer esta Venga va Y vamos a ver Y vamos a ver Si podemos hacer Un viaje rápido También Vamos Para allá No vamos a poder Hacer un viaje rápido Pero aquí Por lo menos Y ahora si Terminamos esta misión Y lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Vale ¿Dónde Dónde está esto? A ver El vehículo Por favor Vale Por aquí No vamos a poder Entrar ¿No? Como es lógico ¿No? Hay que ir Por el lateral Y el lateral Dónde narices Está Aquí No No podemos ir Por aquí ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está La entrada ahí? ¿Hay que ir a pie? Vamos a ver Si hay que ir a pie Me deje el loco Vale Hay que ir andando Venga Vamos a lutear esto Vamos a ese sitio Esto ahora mismo La verdad que lutearlo No vale de mucho Porque Porque nos da una porquería Esto sí Porque nos da dinero Vale Vale está claro Vale está lista Ahora aquí también hay cositas Nada ¿Qué hay que hacer? Todo está ok ¿No? Encuentra a la manjareta Vale Pues ¿Dónde está la manjareta Compañero? ¿Debería de salirme Y no me sale? ¿O qué? Habrá que salir ahora ¿No? Cuando yo le lute Todo esto ¿No? Ahora voy a cosechar Los suculentos fruticactos Esos cabroncetes Están tan ricos Que a mis clientes Les dará igual Lo que comen Prefiero Que sea así Y ni se te ocurra Juzgarme Si servir uñas cortadas De los pies y pellejos Está mal Paso de redimirme Vale Vamos a ver Dónde está ahora La otra pieza Que hay que encontrar Ahora que ir A patas parece Así que vamos a coger Vamos a encontrar Ya El camino Nos subimos aquí Vámonos Vale Encuentra a Cactus Cactus está aquí Nos bajamos aquí ya Y al lío Vale Un punto de guardado Vamos para dentro A buscar a Cactus Un dato sobre la manjareta Su función secundaria Es lo que en el mundillo Llamamos Zasca Como lo que hacen Las granadas Y los golpes En el suelo En fin Significa que Despachará Esos manjares En el acto Pruébalo ¿Qué hay que hacer? Como no cerréis los soldos Os los devorarán Creo que podría usar Esos escas Para mis perritos Será una crueldad Pero por probar Que no quede Pilla esa carne Me gusta tu entusiasmo ¿Dónde está? Vale Aquí arriba A ver A ver Yo suelto a eso Cógelo ¿Qué te vas? ¿Loco? ¿Dónde vas? Vale A ver Ese también Claro Eso está listo Pero ya Voy a coger Primero A ver Está rayando esto Compañero Vale Y ahora Cogemos el de arriba Y listo Ok Hay que ir por abajo ¿No? Yes Un momentito Vamos a mirar el equipo Bueno Ni nada Esto es de nivel bajo Vamos para adentro No te interesa cocinar carne La vida de chef no es para mí Bueno No todos pueden ser chef Ahora vea Por la carne de esta Vale De bolsillo Le coge carne de escalarza Ya lo hemos recogido Tío ¿Por qué narices? Vale Vale Bueno Pues venga Vamos a ver Si vamos Y lo matamos Mata picadillo Vamos a ver picadillo Dónde está Vale Voy a coger la moto El coche Que vamos más rápido Que estamos aquí al lado ya Vale ¿Es aquí dentro? Si Es aquí dentro Vale Ten cuidado Con los skags De picadillo Come trufas Y come furos Se comerían cualquier cosa Sí Aquí también Vale El coche está muerto Mata picadillo Mata come turos Y a come trufas Vale Ese listo también Los dos listos Ahora vamos a coger Vamos a coger la carne Vamos a lootear Estar aquí arriba Echar los ingredientes ¿Dónde carajo Hay que echar los ingredientes Ahora No se acaba la misión Nunca Ya que estoy por aquí Vamos a lootear Todo esto Es una tontería Irnos y lootear Aunque solo sea Por un poquito De dinero Vale Vamos a ver Dónde está Vale Vamos a hacer la comida Por allí Realmente No sé si podría Si me convendría Ir andando Sí Se ha ido quizá Por el otro lado Vale Pasamos de eso Vale Sí Echamos ya la comida Los ingredientes Vale Vale Es aquí Vale Perfecto Misión completada ¿Dónde estaba eso? Son de arriba Son aéreas Vale Esta completa Vamos a matar A esta gente Y lo dejamos Por aquí Me encanta Ese truquito La cacería Ha empezado Vale Matamos a esto Uf Mucha gente Vale Están ya Todos casi Tocados Vamos Vamos a limpiar Nada Quedan dos Queda uno Y lo dejamos ya Listo Ya esta zona Venga Atacarle ¿No? Compañero Bueno Voy a tener que poner Al final La franco ¿No? Por lo que estoy viendo Ahora sí Vale Pues una vez Pues una vez que Ya hemos hecho Esta misión Ya sí Podemos dejarlo Por aquí Efectivamente Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Muchísimas gracias A todos Gracias por el apoyo Que le estoy dando Nos vemos Nos vemos en los próximos vídeos Mañana a las 4 de la tarde Tenemos directo Como siempre De 4 a 6 y media Más o menos Siguiendo Pues subiendo de nivel Haciendo misiones secundarias Y haciendo misiones principales Avanzando en la historia Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Adiós